Para mi gente del norte, del centro y el sur del Perú, Cooperativa El Tumi, disfrutando esta noche, disfrutando esta fiesta. El Perú es la fiesta y lo celebramos de esta manera, con todo el cariño del espectáculo. Ahora viene ese golazo para bailar, para gozar, para la gente que está tomando. Cooperativa El Tumi, rumbo a sus 40 años. De servicio a todos los socios, más de 40.000 socios. Recordamos, grandes éxitos señoras y señores. ¡Vamos ya, Marco! Olvida eso, vida mía. Yo te quiero cada día, cada día más y más. Olvida eso, vida mía. Yo te quiero cada día, cada día más y más. Olvida eso, vida mía. Yo te quiero cada día, cada día más y más. Olvida eso, vida mía. Yo te quiero cada día, cada día más y más. Ay, como quisiera ser un ave para ir volando hacia ti, mi amor. ¿Otra vez? ¿Hasta dónde? Y la pongo para arriba, la pongo para arriba, la pongo para arriba. ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Salud, salud! ¡Rines de corazón! ¡Para bailar y gozar! ¡Ay, qué lindo, sabroso! ¡Ahora soy como un ave que triste busca su nido! ¡Ahora soy como un ave que triste busca su nido! ¡Qué triste busco mi nido! ¡Ay, sin poderlo encontrar! ¡Qué triste busco mi nido! ¡Ay, sin poderlo encontrar! Y le pregunto al destino, ¿qué pasó con mi camino? Y le pregunto al destino, ¿qué pasó con mi camino? ¿Qué pasó con mi camino? ¿Y lo que algún día me marché? ¿Y dónde estoy con mi camino? ¿Y a mis hijos sin amor? Y ahora sé que el mundo gira y hasta la vuelta yo me perdí. Y ahora sé que el mundo gira y hasta la vuelta yo me perdí. ¿Y dónde están las palmitas de arriba? ¡Sí, üç! ¡Sí, üç! ¡Sí, üç! ¡Sí, üç! Y entonces vuelve a ser como ayer Y entonces vuelve a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Con tu amigo y yo y la madre mía Como aquel entonces tan solo era un niño Y en esa pobreza que feliz yo era Viento vuelve a ser como ayer Para sentir el comienzo de mi vida Y un nacer para mi historia Viento vuelve a ser como ayer Y salvó la voz de las cortinas de corazón Y la mano para arriba Y la mano para arriba Y la mano para arriba Ay, ay, ay Y la que te chico callao Y la que te pongas Y la chica soñita Y las manos Y las palmas Y las palmas Y ahora Y pareces solteras Con cariño por ahí Sí, 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 sí Sabor Y las palmas Y las pilas Y de corazón Y de corazón Ay, ay, ay Salud Y tú me has estado ¿Qué te ha pasado? Gaviota, ¿qué te ha pasado? Tus tiernos ojos se están casados Gaviota, ¿tú has llorado? Gaviota, ¿tú has llorado? No comprendo tu forma de pensar, si te quiero porque quieres volar Cándese a tu loca juventud, que te obliga a volar hacia el sol Si un día te cansara, procura regresar, que el montón de sus puertas te puede arrollar Si un día te cansara, procura regresar, que el montón de sus puertas te puede arrollar Gaviota, busca tu nido, gaviota, busca tus padres Gaviota, busca tu nido, gaviota, busca tus padres Salud, salud Y con cerveza cristal, que rico Gaviota, rea, rea, tenis Para... Es parte que ya del... Y allá es... Sabroso ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Gracias más arriba! ¡Eso! Dice ¡Ah, yo no quiero verme contigo! No sabes cuánto sufro caño No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidas Un día me amas, luego me olvidas No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo ¡Fuerte! ¡Fuerte! Vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas ¡Fuerte! Música Compartimos Ay, yo no quiero No sabes cuánto soy, cariño No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo A ver cómo canta la chica Un día Eso es Un día me amas No sé si soy feliz lejos de ti Otra vez muchachos, ¿ah? Le damos una vueltita más, queridos hermanos Por eso No sé si soy feliz lejos de ti No sé si soy feliz lejos de ti Ah, yo no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz dejo de ti Y hoy soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidas Un día me amas, luego te olvidas No sé si soy feliz dejo de ti Y hoy soy feliz estando contigo Por eso Vienes y te va Vienes y te va Vienes y te va Vienes y te va Música 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 A recorrer tu carita bonita, cierro los ojos y sueño que estés conmigo, ¿quién? Música 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 No sé si me recordarás o por dónde estarás, solo sé que siempre serás mi linda guaguita. Música 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 La linda profesorita en sus brazos te ha salvado Andarás por ese río, testigo de mis amores Andarás por ese río, testigo de mis amores Al verme llorar, llorabas, al verme sufrir, sufría Al verme llorar, llorabas, al verme sufrir, sufría Profesorita, profesorita, qué buena plata ganas Nos compraremos una casita y un auto nuevo pa' los dos Nos compraremos una casita y un auto nuevo pa' los dos Profesorita, profesorita, qué buena plata ganas Profesorita, profesorita, qué buena plata ganas Nos compraremos una casita y un auto nuevo pa' los dos Nos compraremos una casita y un auto nuevo pa' los dos ¡Dale! 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 ¡Gracias! 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 Pero olvidarte jamás, jamás Pero olvidarte jamás, jamás Pero olvidarte Jamás, jamás ¡Gracias a nuestra gente! ¡Carry! ¡Hijo! ¡Báilalo! ¡Qué manchaste, qué lástima, que ahora es que me salva todo, todo bonito! ¡Oígalo! ¡Todo solo solo! ¡Pero qué rico! ¡Qué manchaste, qué lástima, que ahora es que me salva todo, todo bonito! ¡Todo solo solo! ¡Báilalo! Esto es un detenso para bailar, para gozar, porque llegaron las que mandan, las que tiran en el control. Dice que me equivoqué, yo no lo creo así, cuando todo estaba claro, tú lo viste gris. Me pude confundir una vez, me pude confundir dos veces, pero no me equivoqué, cuando de ti me enamoré. Y te entregué toda mi confianza, que no supiste aprovechar, que no pudiste esperar. Y ahora que llegó lo bueno, chancho, a otro le va a tocar, eso, eso, y todas las mujeres solteras, con las manos arriba. ¡Báilalo! Si te marchaste, qué lástima, si ahora es que me salva todo, todo bonito, todo solo solo. Si te marchaste de mi vida, ahora que llegó lo bueno, ahí vengo a vestirme de pleno, y no tengo marcha atrás. ¡Báilalo! Si te marchaste, qué lástima, si ahora es que empezó todo, todo bonito, todo solo solo. Ay, deja que te cuente todo lo que siento, a ver si te das cuenta que era tu momento, ya ves, lo has perdido todo, te quedaste en el intento. Oye, mi amor, que si te fuiste, ya perdiste. ¡Báilalo! Si te marchaste, qué lástima, si ahora es que me salva todo, todo lo bonito, todo solo solo. Y que decías tú, que decías que me querías, que decías que me adoraba, que era mentira, que era mentira, que era mentira. Así es que me querías, así es que me dices Mentira, mentira, mentira Pero te digo que tú, mentiroso, mentira, verdad Mentiroso, mentira, verdad Mentiroso, mentira, verdad Alguien no vivía de mentiras, mentiras, mentiras Mentiroso Tremenda gozadera en el séptimo Festi Perú Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Te olvidé Tú no lograste malherirme, lastimarme Convertirme en no sé qué Te atrapaste en el ruido entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y feliz que tu eres Me fingiste tan amable, enamorado Aunque tú me digas malo, yo lo sé Me di, quise que jamás Vamos a olvidar y le, que después sería de amarte Adelina, también Porque tú quieres que yo vuelva atrás de ti Para empezar lo siento mucho pero ya yo te he cambiado Pensaste que no pasaría, que me quedaría Ya tú ves, tengo otro amor a mi lado Y que me hace cuchi cuchi y se me echa a mi cama Dice que me cabe y que no piensa en otra cosa Me entreté en mi canal, necesito que me entiendan Ya te olvidé, ahora tengo esposa Qué duro estás, qué duro estás Y que no te dé, qué difícil es amar Qué fácil es querer, cómo yo hago Pa' que entienda, pa' que razones Que ya, ya te olvide Que te apagame, tú y te entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y feliz que tu eres Y feliz que te apagame, tú y te entre tus manos Aunque tú me hayas amado, yo lo sé Y me dijiste que cantamos de olvidarte Que después iré a amarte Adelina, también Yo luché contra el amor De tu vida y se fue Y ahora Ya te olvidé Como yo hago, pa' que entiendas Que todo se acaba Que hasta la bella se alcanza Ya no me llame Adelina, así son Así son las cosas Tú me tiras piedras Yo te tiro rosas A ver si será Lo que un día pues Lo siento mucho Pero ya no te olvidé Lo siento mucho Pero ya no te olvidé Yo te digo así Lo siento mucho Pero ya no te olvidé Lo siento mucho Pero ya no te olvidé Y en la parte me subiste de tus manos, me enseñaste a mi romano, el feliz que puedes ser, me fingiste sentarte enamorando, aunque tú no me has sumado, yo lo sé, te me dijiste que jamás puse olvidarte, que después tenía la muerte, a felirte, déjame. Y en la parte me subiste de tus manos, me enseñaste a mi romano, el feliz que puedes ser, me dijiste que jamás puse olvidarte, que después tenía la muerte, 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 que después tenía la muerte. Música Lo siento mucho, pero ya yo te olvidé Que después de me tuviste en tus manos Te enseñaste el inhumano Qué feliz que fuese Me dijiste exactamente el promocionado Aunque nunca me he llamado, yo lo sé Y me dijiste que jamás por olvidarte Que después iría a llamarte Adelín, déjame Todo llegó en el amor Y ahí se fue Y ahora ya te olvidé Muchísimas gracias, esto fue Sondentación Dios los bendiga a todos Bye bye Leona Arreón, buenas noches León Buenas noches Cooperativa El Tumi Hoy te invito a dos, aire que respiro Eres en mi vida, otro desmotivo Hoy está lejana, hoy está dentro mío Tengo con mirarte que has hecho cautivo Te ocupa mi mente un 90%, tu doble pronuncio y bueno por tus besos Emocionaste mi mundo cerero, te has adueñado de mis sentimientos Algo más hecho para que te quiera, dependo de ti como planta la tierra Tengo un minuto y bueno por tu amor, te has hecho adorarte, a ti me era vista, me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero, me da mis sueños y todo lo que quiero Y no me canso decirte te amo, te grito el mundo, te amo, te amo No sabes cuánto te extraño Hey Rico Ahí no va Tú te invito a dos, aire que respiro Eres en mi vida, otro desmotivo Ayer está lejana, hoy está dentro mío Tengo con mirarte que has hecho cautivo Te ocupa mi mente un 90%, tu doble pronuncio y bueno por tus besos Emocionaste mi mundo cerero, te has adueñado de mis sentimientos Ay, como has hecho para que te quiera, dependo de ti como planta la tierra Tengo un minuto y bueno por tu amor, te has hecho adorarte, a ti me era vista, me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero, me da mis sueños y todo lo que quiero Y no me canso decirte te amo, te grito el mundo, te amo, te amo Ay, como has hecho para que te quiera, dependo de ti como planta la tierra Tengo un minuto y bueno por tu amor, te has hecho adorarte, a ti me era vista, me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero, me da mis sueños y todo lo que quiero Y no me canso decirte te amo, te grito el mundo, te amo, te amo Y no me canso decirte te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y yo quiero ver las manos arriba de todos, de todos, 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 todos Y palmas, palmas arriba Para mi gente del norte, del centro y el sur del Perú Cooperativa El Tumi Disfrutando esta noche, disfrutando esta fiesta Ya llegó, ya es aquí, lo mejor de la cumbia Namás y caballeros, como ustedes, el Grupo 5 Buenas noches Sí, arriba, me lo cansa, Grupo 5 El amor es así, desde que te conozco, nadie me hace sentir lo que dicen tus ojos Cuando me amigas Cuando me amigas en tu vida, si supieras que me muero Por tenerte junto a mí Ya no puedo contar esos secretos El amor es así Sé que somos amigos Y no puedo contar esos secretos No puedo contar esos secretos Sin sufrirte al oído y conquistar Comito mis besos sentado Y es el momento Ya no pienso que por ti Hace tiempo que muere y que quiero contigo Y que colgada en tu cielo En una nube mi nombre Y en tu mirada una canción Venga de la gato Lleva el ritmo de mi corazón Dime si lo escuchas Lleva el ritmo de mi corazón Dale cintura, cintura El amor es sencillo, es como una sorpresa Lo que diga la gente, a mí no me interesa Solo quiero estar contigo, ser lo que nunca has tenido Yo me quedo junto a ti Toda la noche la paso bailando contigo Estoy bien colgado en tu cielo, en una nube mi nombre En tu mirada una canción Lleva el ritmo de mi corazón Dime si lo escuchas Lleva el ritmo de mi corazón Dale cintura ¿Quién lo canta? Grupo cinco Eso ¡Ay, guerrino! Arriba La gente más pila con la mano arriba ¡Van arriba! La palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma ¡Eso! Lleva el ritmo de mi corazón Es tu mirada una canción ¡Vamos! ¡Venga te la canto! E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-o O-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Es el ritmo de mi corazón Tengo ahí mi corazón como el mío linda para amar Que su chicaña con la pena linda que me da Tengo ahí mi corazón como el mío linda para amar Que su chicaña con la pena linda que le da Así que dale, dale nomás que una mañana no me verás Eso te digo por ser tu amigo lo que es conmigo, dale mamá Rico, vamos allá Si es que tienes, si es que tienes Unos ojos lindos como el sol Y que me miran, que me miran linda con amor Si es que tienes, si es que tienes Unos ojos lindos como el sol Y que me miran, que me miran linda con amor Cierra tus ojos, cierra nomás Que ese cerrado me gustan más Cierra tus ojos, cierra nomás Que ese cerrado me gustan más 20 mil polimones y una rama Ya amanecen 50 y por la mañana Toma, 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 toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayaba Ay, a la una, a las dos y a las tres En la mañana, dame canto de gallina Que se me abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompaña tu hermana Dame canto de gallina Que se me abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompaña tu hermana Apostemos, apostemos, apostemos que me casó Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Apostemos, apostemos, apostemos que me casó Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Morena ingrata no seas así Una mañana no me has de ver Morena ingrata no seas así Una mañana no me has de ver Veinticinico limones y de una rama Ya amanece cincuenta y por la mañana Toma, 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 toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayaba Ay, a la una A las dos Y a las tres De la mañana Dame canto de gallina Que se me abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompaña tu hermana Dame canto de gallina Que se me abierto la gana Anda pues a la cocina Que se me abierto la gana Que se me abierto la gana Ay, 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 ay Gruposita Tumbia sabrosa Baila y goza Así ¿Cómo? Cooperativa el Tumbi Alegría, alegría ¿Qué, qué, 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 qué? Ay, mamá Que llegue el grupo 5 Dale Sí Buenas noches, Lima Dante Cardosa Vamos, Cardosa Dale, dale Aliguaña Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal Yo sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque Dejeme ese engañado y de la boca afuera me desea suerte Pero dentro de ti quisiera ser primera me lleve la muerte Hagas lo que hagas, alimaña no vas a poder Tú jugaste mal, ¿qué quieres que haga? Te toco perder Con trampas y caño no se llegan lejos, al final se cae Le doy gracias a Dios, ha hecho de buena fe y es lo que vale ¿Cómo dice? Puede que te despide que me da, me das fuerte tu rabia No te deseo mal, que en esta sabia vida que la se la paga Tú sabes Puede que te despide que me da, me das fuerte tu rabia No te deseo mal, que en esta sabia vida que la se la paga La dimuña te tocó perder, la dimuña no vas a poder Envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia Para los maleteros ¡Ay, qué rico! Esos que te clavan el puñal ¡Con la espalda! ¡Oye! 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 ¡Díselo! ¡La gente más alegre con la maravilla, maravilla ahí! ¡Ay, qué rico! ¡Díselo! 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 Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal Yo sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque Sé que me has engañado y de la boca afuera me deseas verte Pero dentro de ti quisieras que en primera me lleve la muerte Hagas lo que hagas, Alemania no vas a poder Tú me vas de mal, ¿qué quieres que haga? Te tocó perder No trampas y caños, no se llegan lejos, al final se caen Te doy gracias a Dios, tanto eres buena fe y eso es lo que vale todo el mundo Tú me tienes en fin que me da, me das fuerte tu rabia No te deseo mal que en esta sabia vida que no se la paga Tú me tienes en fin que me da, me das fuerte tu rabia No te deseo mal que en esta sabia vida que no se la paga ¡Vamos! ¡Díselo! 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 Dale, 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 dale Oíste Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Esta fiesta no termina Palmas, palmas que suene Palmas, palmas, palmas arriba Sigue El grupo 5 tocando así El maestro Quique Farro Y esa es mi revancha Y a veras Como tú Algún día lloras Me pedirás perdón Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Y ya estoy curándote de mí Y ya pagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Sigue, sigue así Burlaste de mí Burlaste de mí Y ya pagarás Y ya pagarás este dolor Con más Y ya pagarás este dolor Y ya pagarás este dolor Y ya pagarás este dolor Mañana será mi revancha Y ya pagarás este dolor 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 Con el sabor de tu orquesta El Grupo Cinco Julito Becerra Este es el sabor de Grupo Cinco Otro éxito consagrado Morir de amor Con la luz de tus ojos Ya le nombraron mis sentimientos Sentí que no me querías He sentido nuestro amor muriendo Se me vino el bote encima Con el alma te estaba queriendo Me voy a morir de amor Me separa mis adentro Sé que tienes otro amor Y me dejas sin momento Morir de amor Se puede morir Pero con ti que no te quieres más Sé que este amor no vale la pena Se me desgaste por lo que quieres Morir de amor Se puede morir Ese gusto no te voy a dar He decidido sacar tu esencia De mi mente, de mi corazón De mi mente, de mi corazón Baila con Grupo Cinco Baila con Grupo Cinco Baila con Grupo Cinco Baila con Grupo Cinco Y ahora sí la mano arriba Todo el mundo con las palmas que suelen Pa, 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 pa Ey, eso ¿Dónde están las solteritas? Arriba las manitas Arriba las manitas, las solteras Por aquí, por allá A bailar y a gozar De mi mente, música De Grupo Cinco Para ti Cuando la luz de tus ojos Ya lo nombraron mis sentimientos Sentí que no me querías Resentí nuestro amor Moriendo Se me vino el borde encima Pues con el alma te estaba queriendo Me voy a morir de amor Vete para mis adentro Sé que tienes otro amor Y me dejas sin comer Morir de amor No se puede morir Pero tú a ti que no me quieres más Sé que tu amor no vale la pena Si me dejas tengo no te veras Morir de amor No se puede morir Ese gusto no te voy a dar He decidido sacar tu presencia De mi mente, de mi corazón De mi mente, de mi corazón Ahí Te canta, canta Tu voz y go Para bailar, para gozar En el escenario Aguamarino Y ese golazo Esa canción que a ti te gusta Te encanta Lo más reciente Ese ¿Y el qué? Aguamarina Y tú lo pides así Brujería Báigale, pima Brujería ¿Tú me has hecho Brujería Brujería Para amarte Noche en día Brujería ¿Tú me has hecho Brujería Brujería Para amarte Noche en día Yo siempre sigo al amor indiferente Picaba de flor en flor sin detenerme Yo siempre sigo al amor indiferente Picaba de flor en flor sin detenerme Pero un día cuando menos lo esperaba Con mirar tu sonrisa me atrapaba Y aunque yo quiso jugar contigo No pude hacerlo, ya me habías enbrojado Y aunque yo quiso jugar contigo No pude hacerlo, ya me habías enbrojado Brujería, tú me has hecho brujería Brujería para amarte noche y día Brujería, tú me has hecho brujería Brujería para amarte noche y día Yo siempre sigo al amor indiferente Picaba de flor en flor sin detenerme Yo siempre sigo al amor indiferente Picaba de flor en flor sin detenerme Pero un día cuando menos lo esperaba Yo siempre sigo al amor indiferente Y yo siempre sigo al amor indiferente Y yo siempre sigo al amor indiferente Brujería para amarte noche y día Brujería, tú me has hecho brujería Brujería para amarte noche y día Que se continuó La buena Marina Ya lo que sí La buena Marina Y la palma se arriba, arriba, arriba Alegría señores Eso Y llegó el casario para ti Dice Vaya en una loma, mi casa está Yo te espero con mucho amor Vaya en una loma, mi casa está Yo te espero con mucho amor Yo voy a mi casa sin maíz Satas y con papayucas Muchas gallinas con el restán Para el casario que vaya bien Para el pedido de la novia Dice palabras que hay de aprender Con su excelencia todo se va Para que baile sin descansar Aunque se opongan mía, serás En mi casita no te alegrarás Aunque se opongan mía, serás En mi casita no te alegrarás ¿Dónde están las mujeres? A ver que no lo vemos Levanten la mano Solo las mujeres Solo ellas La más hermosa La más linda La más bellas Si son solteras Mejor la mano arriba Saltando 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 ¡Qué rico! Y aquí es Agua Marina Vigente otra vez Con la cumbia que te encanta Que te gusta El norte para ti En una loma en mi casa está Te espero con mucho amor En una loma en mi casa está Te espero con mucho amor Vente a mi casa sin el maíz Esa tacito va a bajar Muchas cadines con el estar Para el casario que vaya bien El pedido de la novia Brinda las palabras Y de aprender Con su excelencia como se va Para que baile y descansar Aunque se opongan mía, serás En mi casita no te alegrarás Aunque se opongan mía, serás En mi casita no te alegrarás Y los que están bailando Levanten la mano Todo el mundo con las manos arriba Arriba Palmas arriba Las palmas sonando Así, así Y ya llegó para ti Tú dices ¡Agua! ¡Agua Marina! Solo con nuestro gran amigo El señor Borneo Lina Guanta Y para el señor Víctor Carrasco Gran Cuncia Compera Nacional Popular Rubico Arriba 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 Chicaio Alza la pata, tú me dices Alza la pata, tú me dices Caras, 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 caras Ay, 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 por allá No pasa nada, por acá Por allá tal vez Para poderte bailar Para la gente, Ferreñafe, Monsefú Santa Rosa, Chitlayo, arriba la mano Y la gente viva un agullo Dice No había podido olvidarte La paloma de la novia No había podido olvidarte La paloma de la novia Te hice un amor perdido Cuando no estabas conmigo Te hice un amor perdido Cuando no estabas conmigo La paloma de la novia La paloma de la novia Hace poco prometiste Que nunca me olvidarías Hace poco prometiste Que nunca me olvidarías Que tus ojos, tu sonrisa Solo yo disfrutaría Que tus ojos, tu sonrisa Solo yo disfrutaría La paloma de la novia La paloma de la novia La paloma de la novia Haciendo caso a tus promesas Se disipan mis bristezas Haciendo caso a tus promesas Se disipan mis bristezas Hoy solo vivo del recuerdo De aquellos, bellos momentos Hoy solo vivo de recuerdos De aquellos, bellos momentos La luna del alma mía La luna del alma mía Para ti Vamos Marino Con más sabor Manos arriba, levanten las manos todos arriba Arriba, las palmas arriba, las palmas Vamos bailando Lima Así, así Para la gente de San Martín de Foro está por acá bailando Haciendo caso a tus promesas Se disipan mis bristezas Haciendo caso a tus promesas Se disipan mis bristezas Hoy solo vivo del recuerdo De aquellos, bellos momentos De aquellos, bellos momentos Ah, ah, a la luna del alma mía Ah, ah, a la luna del alma mía Agua, marina Para la gente de Villas Salvador Ay, ay, ay Para toda la gente de la cooperativa Zuby Aquí está el poder musical del Perú Con rica cumbia Con solo éxitos Ahí Báilalo Lima Y muchos se la saben, esa canción, ¿sí o no? A ver, cantamos fuerte Dicen Deja las cosas como están De los dos hemos perdido Y por no saberme amar Por haberte querido Para que quieres continuar Si ya no será lo mismo Si hay sueño y posee el cristal Hay sueño y posee el cristal Y anda acá, podrá unirnos Y que estamos solitos, ¿sabes? Dime que me equivoqué ¿Qué le faltó a mi cariño? ¿Acaso te tuvo nada más? ¿Por qué jugaste conmigo? Dime que me equivoqué Para contar unirnos ¿Qué tal de linda tendrás Mi perdón, mi olvido? Y las manitos arriba y la palma, mi gente arriba Con las palmas hablando Eso Para las cámaras de ahí, sea ahí arriba Salude, hola, 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 hola Yo grito a las mujeres Cantamos Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Por no saberme amar Por no saberme amar Por haberte querido Para que quieras continuar Si ya no será lo mismo Si hay sueñitos en cristal Hay sueñitos en cristal Y ya nada podrá unirnos Y dice así Dime que me equivoqué ¿Qué le faltó a mi cariño? ¿Por qué solo te tuvo nada más? ¿Y que jugaste conmigo? Otra vez Dime que me equivoqué Para no darme en mi vida ¿Cuál de linda tendrás Mi perdón, mi olvido? La mano salió de todo Levantando la mano, señores Buenas noches ¿Cómo es la gente de Lima? Bienvenidos ¿Quién es el escenario? ¿Quién es? Esa es una figura Que los saluda ¿Quién? Agua Marita Comprendido es ¿Quién es el festival? Sí, señor Vamos a levantar 412 Lo levantamos fuerte, dice He visto llorar Por ese amor Su cara estaba mojada Eran lágrimas de amor Porque se fue Y no volvió Porque se fue Y no volvió Tan grande Era su pena Que Dios le pedía Llorando Y acabaría su condena Por ese amor Que ella se fue Por ese amor Que ella se fue No lloré mucho Mujer Vuelve a escuchar Vuelve a escucharte otra vez Que su día Te fuiste con él Ay, Marita Hoy puede volver Te voy a olvidar Te voy a olvidar La agregación de todas las mujeres Enamoradas esta noche Todas las mujeres Rosano Con la cervecita Arriba, 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 arriba Oye, ven, río Siente la cumbia sabrosa He visto llorar Mujer Tu cara estaba mojada Eran lágrimas de amor Porque se fue Y no volvió Porque se fue Y no volvió Tan grande Era su pena Y a Dios Le pedía Llorando Que acabe Ya su condena Por ese amor Que ella se fue Por ese amor Que ella se fue No lloré mucho Mujer Puedo escucharte Otra vez Si un día Te fuiste con él Hoy, por ahorita Hoy puede volver En verdad Voy a olvidar Su día te fuiste con él Hoy, por ahorita Hoy puede volver De perdonar Te voy a olvidar El tú mismo ¡Ah! Primero saludo a la toda la gente Gracias, Rosandra Pero acá muy bien Para el doctor Ando Ando de nada El saludo a la gente Que suena a la señora Oiga, que también está Rosandra Para sí, que es Sandra ¿Dónde están los aplausos? Eso es Si te vas ¿Qué haré? No puedo retenerte Si tú ya no me amas Si te vas ¿Qué haré? Me está apareciendo el alma Pero vete ¿Cómo? ¡Canta, Rosandra! ¡Canta, Rosandra! Eso es Que vive el amor Que levante la mano arriba A las personas que creen en el amor Eso es En Tumi En el séptimo Festi Perú ¿Quién quiere cantar Conmigo, conmigo, conmigo Y gracias Por los buenos tiempos Que pasé contigo Y gracias, mi vida Pero antes de irme Dame un beso y vete Sin mirar atrás Y que te cambie No puedo retenerte Si tú ya no me amas ¿Cómo? Me está apareciendo el alma Pero vete Y afuerte Sí o no ¿Quiénes son los que mienten más? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres, sí o no Las chicas, regálame un grito ¡Qué rico grito! ¡Qué chévere! ¡Vamos ahí! En Tumi Lo máximo ¡Vamos a cantar a los mientes! ¡Buena hora! Y gracias, cariño Por haberme amado Por los buenos tiempos Que pasé contigo Y gracias, mi vida Pero antes de irme Dame un beso y vete Sin mirar atrás ¡Vamos! ¡Qué chévere! No puedo retenerte Si tú ya no me amas Si te vas, ¿qué haré? Me está apareciendo el alma Pero vete ya Solo vete Vaya ese amor Y que te vaya bien Yo te lo juro Que no te olvidaré Vaya ese amor Y que te vaya bien Si tú me dejas Por ti no moriré Vaya ese amor Y que te vaya bien Ay, te lo juro Que no te olvidaré Vaya ese amor Y que te vaya bien Si tú me dejas Yo sé que moriré Si te vas, ¿qué haré? No puedo retenerte Si tú ya no me amas Si te vas, ¿qué haré? Me está apareciendo el alma Pero vete ya Solo vete ya Solo vete ya Y la mano para arriba Con el mundo Esa mano para arriba Con el mundo Palmas arriba Palmas que suene Para que tú lo noces Para que tú lo bailes Así, Perú En esta hermosa noche Vamos así, bailando Eso, ¿eh? Con sentimientos Exclusivos En la cooperativa Tumi En el séptimo Fendi, Perú Buena sociedad Vivar El que la sabe La casa conmigo, ¿eh? Vamos, dice Mala Te puedes ir Si has decidido Marchar ¿Qué puedo hacer? Si ya no me amas No puedo retenerte Si se acabó Lo que un día sentiste por mí Me quedaré con el recuerdo Que un día me amaste Y saldí No me amas Amén Chac наверm No we Si se acabó